Ella lo necesita y yo la ayudo. No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo llamando al 100. Muy bien, acabamos de ver una campaña que busca sensibilizar sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta campaña es llevada a cabo por UNICEF Uruguay, el INAHU y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Y es por eso que hoy recibimos a Lucía Bernaza, oficial de protección de UNICEF Uruguay, para que nos cuente un poco más los detalles de esta campaña. Bienvenida Lucía, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? De repente está bueno comenzar por aclarar un poco cuál es la diferencia entre la explotación y el abuso sexual. Gracias por la pregunta porque suelen ser temas que se confunden. Son los dos tipos de violencia, ¿verdad? La explotación sexual es un tipo de violencia, el abuso sexual es otro tipo de violencia, pero el abuso sexual se da por lo general en el ámbito familiar o muy cercano, ¿no? Personas muy cercanas a los niños, niñas y adolescentes y no hay necesariamente una promesa de pago o retribución como en la explotación sexual. La explotación sexual tiene fines comerciales y hay siempre un pago o una promesa de pago. Son tipos de violencia, pero son muy diferentes. El abuso sexual es algo que vemos, bueno, muy seguido, pero es más en el ámbito cercano de los niños, niñas y adolescentes. Y además, perdón, Lucía, por lo general también se da en ciertas condiciones, no siempre... No hay retribución. Y me parece que también entendiendo que nos interpela a toda la sociedad porque muchas veces no vemos o no entendemos que eso está siendo una explotación sexual, ¿no? Claro, una de las cuestiones, nosotros con esta campaña y lo que queremos mostrar y poner es visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Porque, a ver, aunque no suene muy lindo, todos solemos entender lo que es el abuso sexual y condenar el abuso sexual. Decimos, bueno, el abuso sexual es algo terrible que le pasa a niños y adolescentes, pero cuando empieza la explotación sexual tendemos como a justificarla o buscar excusas. Sí, porque creemos que hay como que hay una negociación en el mundo. Claro, o sea, nos centramos más de repente en el rol de la víctima que en pensar que acá hay una persona que está pagando por tener o pretende retribuir a un niño o un adolescente por tener sexo, ¿no? Entonces, como que con la explotación sexual surgen algunas justificaciones. De hecho, la campaña, no hay excusas, es la revisión de una campaña que ya habíamos hecho en el 2013, que cuando la hicimos estuvo basada en estudios cualitativos que se hicieron con personas consumidoras de sexo, ¿no? Y entre ellos consumidores de sexo con niños y adolescentes. Y las excusas que usa la campaña son las excusas que salían de esas investigaciones, son frases reales. Estamos hablando del año 2013, cuando fue la primera edición, esas investigaciones son del 2010 y 2011. Y hoy podemos ver cómo siguen totalmente vigentes esas excusas, ¿no? Los años es lo mismo. Pasaron los años y es lo mismo y todos tendemos como a, de alguna manera, justificar o, ¿no? Y no ponemos a los explotadores en el lugar como si ponemos a los abusadores, ¿no? Claro. Parte de la campaña busca, como dice, desnaturalizar. Exacto. ¿Ustedes creen que está naturalizado? Sí, nosotros creemos que hay ciertas normas culturales que de alguna manera toleran o justifican o generan excusas para que este fenómeno exista, ¿no? Que el fenómeno existe es evidente, estamos viendo además ahora todos estos casos. Pero lo que pasa es que a veces cuando hablamos, bueno, no, bueno, pero ella me provocó, ella lo provocó, mira cómo se viste, ¿no? Y tendemos como a poner el foco en las víctimas cuando no estamos centrándonos en que hay una persona mayor de edad que está explotando a una persona menor de edad. Que ser mayor de edad te da otro poder, te da otros medios, otra cultura, lo que sea, y que los niños y niñas y adolescentes están indefensos frente a esto. Los colocamos sobre todo a los adolescentes, ¿no? A las adolescentes. Las colocamos en el lugar de juzgarlas y no de visualizarlas como víctimas. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para detectar casos de explotación sexual en niños y adolescentes? Bueno, a ver, para detectar o por lo menos la sospecha, está la típica, ¿no? De horas nocturnas y todo. Pero bueno, hay otras situaciones que podemos, primero si un adolescente está mucho con una persona que tiene por lo menos más de 10 años que ella, que apareció de la nada o que chatea con personas mayores, también tenemos que preocuparnos, ¿no? Pero tú me lo preguntás por los padres. Claro, sí, sí. Más que por... Ahí están, en los cambios de repente el niño o la niña en su forma de actuar o de reaccionar. Yo creo que aparece con cosas que no saben... Claro, pero por lo general, si yo tuviera que dar un consejo, el consejo que te daría es tratar de dialogar mucho, buscarle la vuelta. No es fácil dialogar con adolescentes, por lo general las respuestas son buenos sílabos, ¿no? Sí, no, sí, no. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que dialogar y uno, digo, si sabe dónde están, si preguntan con quién están, va a ir notando que hay cosas que no están bien. Lucia, ¿por qué por lo general este tipo de delitos recae en estratos sociales medio y medio bajo o bajo y en mujeres? Viste que, bueno, esto que tú me decís, este delito, digamos, o estas víctimas pueden ser de cualquier clase social, como tú lo decías, estratos bajos, medios, medios y medios altos. Y son mujeres la gran mayoría porque el fenómeno de la explotación sexual e incluso de la prostitución cuando hablamos de adultas es femenino, ¿no? Tiene que ver también con pactas de conducta que tenemos como súper internalizadas sobre los roles de género. Bueno, base de eso, de cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres, quienes consumen y pagan por sexo y quienes lo ofrecen, digo, eso es una realidad. Hay varones también, pero son la inmensa minoría. Y ahí también está el riesgo de que, lo decía ayer la fiscal en un programa periodístico de TV Ciudad, de que las mismas víctimas no se ven como víctimas. No se visualizan, sí. Entonces ahí ya arrancás con un gran problema. Mirá, eso tiene que ver también con la naturalización, la naturalización de lo que somos y de lo que creemos que somos, que no nos hace capaces de ver el lugar de víctimas que tenemos. Te pongo un ejemplo que no es de explotación sexual, pero que es muy también contundente. Los datos que presenta el CIPIAV, que es el Sistema Integral de Prevención y Atención a la Violencia a la Infancia, todos los años presenta la cantidad de datos detectados de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, ¿no? Violencia y abuso sexual. Primero que la cronicidad con la que se detectan es enorme, o sea, se detectan muy tarde. Y segundo, ellos ponen un dato, que ahora no recuerdo la cifra exacta, pero es muy alto, de la no visualización de esos niños y niñas y adolescentes como víctimas. No se visualizan como víctimas de violencia y maltrato, pese a que son víctimas de violencia y maltrato, porque están en un contexto que naturalizamos. Esto que tú me preguntabas al principio, tenemos naturalizado, tenemos naturalizado que las mujeres exponen su cuerpo, se venden, que es un recurso para vivir, para tener una mejor vida. Tenemos naturalizado que me pueden pegar, que me pueden gritar, que me pueden tocar, ¿no? Y eso hace que no se visualicen como víctimas. Lucía, en el registro de casos de lo que fue el 2019, que presentaron 209 situaciones en todo el país y 72 en el primer cuatrimestre del 2020, ¿se sabe bien de qué zona del país? ¿Hay una zona que hay mayor explotación que en otra? Bueno, no. A ver, una cosa que me gustaría aclarar es que esos son los casos detectados. Detectados, que no quiere decir, claro. Que no quiere, exactamente, por eso es muy importante, y además incluso son casos detectados por equipos que atienden situaciones de explotación sexual que no necesariamente están en la justicia. De repente detectan una chica, una niña, un adolescente o un varón que fue víctima de la explotación sexual. Yo, por lo tanto, no me atrevo a decir que hay unas zonas donde hay más explotación que en otra. Hay algunas cosas que sabemos, como que las fronteras son complicadas, también porque se mezclan un poco con la trata, ¿no? Pero no te diría, yo diría que es un fenómeno que atraviesa todas las clases sociales, todos los territorios, lo urbano, lo rural, el interior. Siempre me preguntan por el interior más profundo, y sí, probablemente exista, pero en Montevideo, lo urbano, ¿no? O en las fronteras. Entonces, no te podría decir una zona. Y creo que, bueno, esta cantidad de casos que se van detectando no necesariamente quiere decir que exista mayor explotación sexual, no necesariamente. También puede ser que estén trabajando mejor para detectar, ¿no? Entonces, son datos que tenemos que manejar como la punta de la isla. O sea, el fenómeno existe y está constatado. No sabemos su magnitud, además, porque se da la clandestinidad. ¿Y las redes sociales amplificaron esto? Bueno, sí, se habla mucho de las redes sociales como, bueno, plataforma también para publicitar estas cuestiones, ¿no? Lo decía la fiscal ayer también, ¿no? Que son un medio que, bueno, que hace unos años no existía. ¿Cómo fue la situación en esta pandemia? Bueno, obviamente no tenemos cifras, eso claramente, sobre explotación sexual. Tampoco tenemos cifras tan claras sobre violencia. Sabemos por la experiencia global y, bueno, que las situaciones de violencia, ya sea por el encierro como también por la crisis económica, aumentan. Así que, bueno, pensamos que, evidentemente, esa fue también una de las razones para salir también con la campaña ahora. Seguramente existan más situaciones de violencia y, entre ellas, de explotación sexual. ¿Dentro de estas campañas también está, implica también trabajo en las escuelas, en los liceos? Esta campaña no. Esta campaña está como muy dirigida a los explotadores y a los adultos, que somos responsables de cuidar a esos niños y adolescentes. Pero sí, para abordar los temas de violencia y para prevenir, que creo que hace muchísima falta, hay que trabajar en las escuelas. De hecho, trabajamos y tenemos materiales, pero no están orientados con este mensaje, digamos, sino con el mensaje del autocuidado, de conocerte, de qué te pueden hacer, qué no te pueden hacer, etc. Van más por ese lado que por el lado de este mensaje. Tal cual, sí, por eso es muy clara con respecto a lo que dice, ¿no? Fue ella la que me provocó, no sé cuántos años tenía, no salió la edad. O sea, está bien apuntado. Está dirigida. En su momento... Sabemos lo que nos vas a decir, sabemos cuáles son tus excusas. En su momento estaba solamente orientada a eso. En el 2013 fue una campaña orientada a hombres mayores de 30 que consumían sexos con menores. Entonces, en esta vuelta, además de la evaluación y ver cómo funcionaban los mensajes, se hizo en el 2013, le hicimos algunas modificaciones y le agregamos un paso más que es denunciarlo, ¿no? Que eso no estaba y ahí le estamos hablando... A las víctimas. No solo a las víctimas, a todos. Estamos también poniendo el foco en que todos, hoy me preguntabas cómo detectarlo, podemos saber, podemos conocer o podemos estar naturalizando una situación que no está buena. ¿Y hay un perfil del explotador? Porque vemos ahí, por ejemplo, la campaña como de hombres de diferentes edades, o sea, no hay... Sí, no hay un único perfil, pero sí digamos que son hombres mayores de 30, pero no hay... ¿De cierto poder adquisitivo? Depende, porque también puede ser a cambio de cualquier otra cosa, de comida. Entonces, no necesariamente, pero sí hombres mayores de 30. Temas de poder, docentes, jefes... Hay de todo, me parece. Hay de todo. Estos casos de ahora están, ¿no?, como muy centrados en hombres con cierto poder adquisitivo y algunos del ámbito de centros educativos. Porque ahí, aparte, es como, ¿no?, como que te asombra o te indigna más, además, ver cuando hay esa relación de personas que tienen tanto acceso a los niños, a las adolescentes, que es jueces, ex jueces, que decís, por Dios, ¿no? Sí, pero hay de todo, esto es un tipo, ¿no?, pero me acuerdo que en su momento, cuando hicimos las investigaciones, por ejemplo, los rubros que se mueven, que transitan por las rutas, también tenían como cierta inclinación a este tipo, a este consumo, por decirlo de alguna manera, aunque, o sea, a ser consumidores, mal dicho, ¿no?, pero... Claro. Hoy hablabas de, perdón, Cuca, hablabas de detectar. ¿Y qué pasa con la denuncia? Bueno, hay muchas vías para denunciar. La línea 100, que es la que nosotros estamos promocionando en la campaña, no es una línea de denuncia policial, pero es una línea donde uno se puede asesorar también, porque a veces podemos tener dudas, puede hacer una denuncia, pueden, ahí lo pueden... O sea, denuncia y asesoramiento. Claro, ahí, si tú tenés dudas y pensás que conoces un caso, lo podés llamar y asesorarte, o podés decir, conozco un caso, ta, 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 ta. Y es anónimo también, si alguien quiere respetar. Sí, bueno, ahí te respetan, ¿no?, este, digo, el anonimato, etcétera. Pero después también hay otras vías cuando uno ya quiere denunciar, como ir a la Fiscalía Departamental, capaz que no querés llamar por teléfono, te acercás a la Fiscalía Departamental, o llamar también para asesorarte al número que habilitó la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, o ir a la comisaría, especialmente a las unidades de género, también se pueden hacer las denuncias. Nosotros estamos trabajando con esta línea, porque esta es una campaña conjunta con el CONAPES y con el INAU, y esta es la línea del INAU, ¿verdad?, la línea 100. ¿Y la gente denuncia? Bueno, sí, sí. Porque a veces es difícil, ¿eh? No, no, sí, sí, yo creo que apostamos a que... Por todo el contexto y por toda la situación. Claro, apostamos a que con esta campaña denuncien más. Tengo acá el número, si quieren, de Fiscalía General de la Nación, que habilitó un número de... Ah, está ahí en gráfico, perfecto, 091-507-531, es el número que pueden denunciar. Un aviso quería pasarles, y es que en la página de UNICEF, si ustedes ponen UNICEF, no hay excusas, están todas las... Está, hay una explicación sobre el fenómeno, un montón de información de las investigaciones, está la campaña y también están todas las vías de denuncia. Bien, perfecto. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y por estar atentos. Gracias. Por favor. Muchas gracias. ¿Damos vuelta a la página? No vamos, damos vuelta...